¿Qué reacción van a generar en la sociedad rusa los atentados recién perpetrados? Hemos tenido la oportunidad de escuchar la opinión de una experta del Centro de Estudios de Opinión Pública. Los acontecimientos de este tipo suelen generar una amplia reacción tanto en la sociedad rusa como en cualquier otra. Después de cada atentado en Rusia se observa un crecimiento de inquietud y pesimismo. Ante todo, los rusos empiezan a preocuparse por los valores básicos, su propia seguridad y la seguridad de sus familiares. Como regla general, este crecimiento termina en un mes. Ahora asimismo esperamos que puedan surgir unos sentimientos de pánico, especialmente en Moscú, ya que es aquí donde han tenido lugar esos atentados. Pero pronto la situación empezará a normalizarse. Sin embargo, la tendencia hacia la indiferencia que hemos observado durante los últimos años desaparecerá. Mucho va a depender...